Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing de Metal Gear 5 de Phantom Pain en la coleccionista, no me acuerdo como se llama, tiene un nombre pero ahí tendréis en el título La edición coleccionista, vale, tenía muchísimas ganas de que me llegase ayer estudio de los nervios porque lo pedí online y las tiendas empezaron a venderlo ayer Y bueno, es un juego que llevo esperando muchísimo, junto a GTA V fue de las salidas que más he querido jugar y no sé, la verdad que lo he pasado mal estos días Pero bueno, ya llevo unas cuantas horas jugadas ya, yo de la mañana jugando, ya son las 4, pues llevar unas cuantas horas, la verdad que es una gozada de juego, es impresionante Mis primeras impresiones son que es uno de los mejores juegos que he jugado, es increíble las cosas que tiene, las misiones, es que hay cientos de horas de contenido Y encima cada misión se puede repetir varias veces con diferentes objetivos, con lo que es que ya es, vamos, tenemos contenido para rato Pues nada, hoy voy a traer el unboxing, eso sí, está todo desmontado ya, o sea, lo he sacado todo y he dejado preparadito para enseñaros contenido a contenido lo que tiene este pack Y lo primero es el, evidentemente el juego, vale, este es el típico juego, no se puede vender por separado porque viene con el pack, vale Aquí tenemos el juego, sin más, y dentro de la caja no está el disco porque tengo aquí la Play, estoy jugando todavía Pero no tiene nada, unos descargables, unos DLCs y poco más tiene el juego Después, esta es la cajita, vale, en la que viene, que se abre, vale, y ahí tenemos la mano Está vacío, ya digo que está separado todo, vale, entonces esta es la cajita donde viene La verdad, es pequeñita pero os agradece también tener cositas pequeñas, tantas ediciones grandes al final ocupan demasiado Luego, ah bueno, también voy a enseñar la guía que lo compré ayer, no lo he leído para que no me destripe nada O sea, me ha costado desde ayer no leer nada, para no destriparme nada, pero bueno, ya lo he conseguido Ahora traemos la caja metálica, preciosa caja metálica, me encanta, o sea, muy bonita Y dentro tenemos el cómo se hizo el Metal Gear y todo eso que me encanta, o sea, por parte del diseño Aquí tenemos el disco, vale, tenemos ranuras para dos discos si queremos poner el juego y esto Y la verdad que, y bueno, aquí tenemos un super mapa del juego, vale Y por el otro lado, también La verdad que está muy bien, está muy bien El mapa es inmenso Y además, a mí como me gustan los juegos de sigilo y voy poco a poco, pues Para cuatro misiones, pues llevo horas, ¿no? Entonces, imaginaos lo que me puede costar a mí pasar el juego Luego llega lo más atractivo de la edición, vale, que es la mano Que es esta Vamos a abrirlo Esta es muy curiosa, es pequeñita La verdad que prefiero incluso pequeña más que grande Más que todo por, no sé, por comodidad, vamos a decirlo Vale Ya, fijaros Chocas los cinco No, es al revés Sería así Eso hacía en Toy Story, tío Pues nada, es esto Articulable, vale, podemos mover el dedo Podemos, no sé Iba a hacer una cosa, eh No, fuera coñas La verdad, está muy bien O sea, el material no es que sea la leche Pero, pero está muy bien Como colegioismo para dejarlo ahí a los dos metal gear Está muy, 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 muy bien Y por último, para añadir algo más a la colección Tenemos la guía Pero la guía la reservé también Y me dieron con una litografía Que está aquí dentro, vale Espera, que tengo que abrir esto Está con pegamento Ahí Una pequeña litografía De Big Boss Venom Snake Vale Y La guía oficial, por supuesto La verdad que es un tochaco importante No he visto nada, ni voy a ver nada Vale Tenéis por ahí Ahí tenemos a Miller Bueno, tampoco voy a ver nada así Vale, tenemos Está Está todo contado ahí, vale Todo 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 el contenido está contado ahí Con lo que, bueno Sin más La verdad que me ha gustado mucho O sea, es que estoy disfrutando a saco el juego Como un crío, vamos Como Los últimos lanzamientos que recuerdo tan Que esperaba tanto Fueron The Last of Us GTA Y este, ¿no? O sea, la verdad que esos tres han sido muy brutales El Uncharted 4 también Lo llevo mucho esperando Además, el Uncharted 4 parece que han metido el componente de sigilo De The Last of Us Con lo que ya no va a ser tanto acción, ¿vale? Bueno, para el que quiera acción sí Pero también tendrá su componente de sigilo Y es que eso es lo que me gusta a mí Que haya sigilo, ¿no? Y en el Metal Gear Solid V es absolutamente impresionante Como puedes pasarte las misiones La verdad Me han pillado solo una vez Y ha sido porque, bueno Justo me ha visto un tío detrás de la escalera Y no podía dispararle detrás de la escalera Y, pues, me ha pillado No podía dispararle Y, bueno Así ha tenido que ser Pero la verdad que me estoy pasando muy despacio las misiones Estoy disfrutándolo Sacando todo el juego al juego Y, bueno, si queréis algún directo hoy a la noche Ya sabéis que solo tenéis que pedírmelo Votar este vídeo Y si no, pues igual mañana o pasado O no sé Algún día de estos ya Ya era un directo Pues nada Muchísimas gracias por estar aquí a todos Si podéis votar Agradecerle muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!